Que te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son caprichos? ¿No es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos porque me quieres, aunque serás solo para mí No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies y no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Un día donde se encuentre tendrá que oír mi triste canción ¿Qué día se lleva el último aliento? ¿Por qué le gana mi corazón? ¿O son falsedades o son caprichos? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos porque me quieres, aunque serás solo para mí No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies y no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Que te adoro, porque te adoro, porque me muero en ti? Gracias por ver el video.